Lesionado de gravedad, terminó un hombre, esto después de que fuera atacado a machetazos por la actual pareja sentimental de su exnovia. Esto en la calle Valle Verde, Gilberto Hernández de Gadillo, de 36 años, con domicilio en la colonia La Minita, acabó internado en el Hospital General. Fue este lunes al mediodía que la víctima se dirigía a su centro de trabajo en las calles del primer sector en mención, cuando lo interceptaron varios sujetos. La madre de Gilberto señaló ante las autoridades que entre los individuos se encontraba un hombre de nombre Román, quien es la actual pareja de Nelly. Ella es la exnovia de su hijo, de quien desde hace cuatro meses se encuentra separado. Este sujeto atacó a Gilberto con un machete para después emprender la huida. El lesionado se trasladó a la casa de una amiga, quien le dio los primeros exilios, y lo trasladó por sus propios medios a las instalaciones de la Cruz Roja. Debido a las graves lesiones que presentaba, tuvo que ser llevado de urgencia al nosocomio social, donde lucha por su vida.